Yo digo titila, yo no digo pestañea, ah entonces, creo que hay una cuerda, no se por donde va, y luego me dicen que hablo raro, no se que, vamos por la derecha, que de pronto me entreguemos con la cuerda esa, mira un pescado, se esta comiendo la gaviota, hemos llegado al otro lado, sabemos si salvo de momento, yo tampoco, hay mucho verde, me parece, espera, aquí hay algo que tuve a ser de, tuve a ser de.